Gastronomía turística londinense Wow Ricardo, por un segundo hiciste parecer este programa agricultural caracterizada por todos los panes, quesos y embutidos que vienen de la cultura francesa mezclada con sabores de especias fuertes otorgados por la cultura hindú y con cierta ideología adquirida de la comida rápida estadounidense La gastronomía que Londres ofrece al turista es muy variada Sin embargo, el mexicano, borracho, gordo, promedio siempre prefiere meterse a un bar Conocidos ahí como pubs Hacer lo mismo que haría en México Chupar, tragar, platicar y ver el fútbol ¡Viva México! Debido al ritmo de vida acelerado que lleva a esta ciudad el platillo más común es el fish and chips es decir, un p*** de pescado frito con papas ¡Mmm! Pero frito y lleno de aceite como te gusta, cerdo viajero ñero ¡Num, num, está la danza! Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara ¿Listo, amigo? Esto es... Bienvenidos a esta emisión de ñam, ñam, extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar Yo soy Ricardo Farri y nos encontramos en... ¡LONDREES! Me acaban de ver horrible todos por haber listado eso una disculpa Estoy muy emocionado porque vamos a ver a Yango Yango uno de mis grupos favoritos y antes nos vamos a tragar por la ciudad de Londres vamos a ver que nos brinda el famísimo fish and chips descubramos que ch*** hay que comer en Londres Quise pertenecer Estamos afuera de Paul, nada más Paul, Paul Dupuis que existe desde 1889 entonces si estás haciendo sándwiches desde 1889 han de saber m****ísimas vamos a ver que pedo El problema es que en México nos acostumbran a una torta que tiene que la salchicha, que el queso, que el jamón, que el jalapeño, que el chipotle que el queso de puerco y aquí este es su concepto de torta todo brofa así es un pan con dos cosas y ya ¡Gracias! El joven tendrá tantitos chilitos curados, tantitos chipocles. Lo que no entiendo es cómo Paul lleva 129 años, lleva casi 130 años haciendo sándwiches y solo les pone jamón y queso y mantequilla. Paul no es por nada, pero casi 130 años haciendo sándwiches no han servido para una mierda. Por cierto, el merengue que me mordí hace rato estaba horrible igual. Hay una madre ahí bastante interesante que se llama copa, que te encierran en una cápsula mientras comes, suena mantequilla. Mónica pensó que estaba exagerando cuando dije que sabía horrible. ¿Qué tal está esta mierda? ¿A qué sabe? La mantequilla. Es que Paul no puede llevar cada 130 años haciendo sándwiches sin que tu base sea mantequilla. Saludos desde Australia. ¿Quién está listo para el postre? Eso. No les late el merengue, el merengue no es lo suyo. Estamos con estos muchachos de Alicante. Me acuerdo de comiendo un sándwich que sabía mierda. ¿Qué tal les ha ido a ustedes con la comida? Hemos comido en el Subway y nos han engañado de una manera increíble. O sea, hasta en el Subway. Sí, sí, 9 libras, 80 peniques por un bocadillo, una bolsa de tonitos y una medica. No, pero es que la botella se ve que vale 4, porque el sándwich es 4 también. ¿Qué es lo más rico que han comido aquí? ¿Llámaron Fish and Ships? Es McDonald's. Es McDonald's. Es McDonald's. Es el juez del gallo de mi casa. Es juez, después de casa. McDonald's ha sido lo mejor aquí. Es la mantequilla de mi casa. En comparación con el Museo del Jamón. Exactamente. ¿Y esto? Museo del Jamón, comida calleja de Londres. Es una mierda la comida de aquí. Ahora recomiendan lo que más recomiendan de aquí McDonald's. Sí, es el chiste. Esto es un choricito con mostaza y salsa semipicante. Sabe a premio de perro. Nunca probaron por curiosidad los premios del perro, como que ya sabía que saben y probaron uno. O sea, no es un sabor desagradable, solo no me vuelve loco. ¿Tienes bien, verdad? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Ok, por estas dos chelas, los premios de perro y esto que todavía no pruebo, fueron transformándolo en casi 500 daros. Londres es una de las ciudades más caras del mundo. Ya no está tan mal, ya con la chelita mía. Buenos premios de perro. Vamos a probar este de aquí. Este es un sándwich con salchicha. Y veo una hermosa mostaza aquí. Esto es sabroso. Se refiere un pambazo del mercado. Voy a improvisar. Vamos a poner estos chorizos aquí. Vamos a tomar un poco de mostaza. Mucho mejor. Pero sus servillitas son muy grandes, mía. ¿Dónde se encuentra Riccardo? Riccardo se encuentra en esta parte de Londres. ¿Cuál es su opinión sobre la comida londinense? ¿En la comida londinense? ¿En la comida londinense? ¿En la comida londinense? ¿En la comida londinense? Es una pequeña porción de mierda. ¿En la comida londinense? ¿En la comida londinense? ¿Es diferente de la calidad? ¿Han encontrado algo bueno? Ese es mi intento más básico y mierda de italiano. Mal logrado, sí, pero nos entendimos. Estamos dentro del Chamberlain Hotel Pop. Es un pop como muchos que hay aquí, muchos no son tan distintos. Unos de otros simplemente es el concepto de venir, echar una chela con el gobierno. ¿Salud? ¿No? Ok, no quiso brindar. Esos son. Vienen aquí los godines londinenses. Aquí se les llama godainos. Vienen aquí estos lugares donde realmente el menú no tiene mucho que ofrecer. Tiene pollo, tiene pescado frito y papas, que es lo común aquí, el fish and chips. No hay mucho que ofrecer. Lo que realmente viene la gente es de echar una chelita y a cotorrear. Y conforme va pasando el día se va poniendo más locochona aquí en el lago. Pero es muy común ver a gente de traje cheleando y lo que se me hace raro es que es durante horas de trabajo. ¿Qué hacen? ¿Dicen que van a comer y se vienen a chupar o qué ch**os hacen? No sé, voy a adaptarme a su sistema. No sé, voy a adaptarme a su sistema. ¿Qué pasa con tu comida? Porque el sabor es muy bueno. ¿Y el UK? ¿Y el UK, señor? ¿Cómo funciona el estilo de pop? ¿Por qué se hace el trabajo? ¿Por qué se hace el trabajo? ¿Por qué se hace todo el día? Todo el día, hay gente que dice, ¿qué? Si te hace un buen trabajo, te te vas a ir. Gracias. Muchas gracias. Ahí está, esa es la comida típica. No sé si es el mejor lugar, solo estoy entrando a uno en general. Seguramente muchos me van a escribir para decir, richi ch**as a tu madre, juzgaste la comida del Andrés y ni siquiera probarla. Me tope con este pop que se llama The Minories y vamos a probar el famosísimo que están tomando fish and chips. Y pues, a ver si siguen. La gran ventaja de este sistema es que dejas la propina en el momento o no dejas propina. Aquí la propina es algo que eliges, no es a huevo y nada de que... 10% joven, 15% por el servicio, disculpe. Se me está cayendo. No, aquí es, dejas lo que quieras. No te digo porque la sociedad dice que tengo que. Entonces, tomas su chela, te vas a sentar y nadie te c*****. Un mesero te lleva algo y no te estás c***** después. Me encontré gente mexicana. Que por cierto está muy guapo. Veamos a cada uno de ellos. No homo. Están muy guapos. Parecen ingleses. Opinión sobre la comida de los mensel, el chips, el pollo. ¿Cuál es su opinión? Nada como México. Nada como México. ¿Qué es lo más rico que han comido aquí? Comida Thai, güey. Sí, sí. Japonés. Lo árabe, ¿no? El que va y esas m*****. Este güey se animó. ¡Oh! Que vamos a la puesta. Te recuerdo. Yo el lunes no esta c*****. No esta con Salpastor. No. Si ustedes no. ¿Qué se siente eso? En verano. Ah, pues me he hecho dos meses. Este es el platillo típico de Londres. Según me lo explicaba un antropólogo español en un avión. Londres es una ciudad industrial. No hay tiempo de crear comida porque estás trabajando. La gente esta en c*****. Como lo han visto hay muchos godines. ¿Qué es lo más rápido? Agarras un pescado. Lo metes a aceite y c***** a su madre. Les voy a enseñar como se lo comen los ingleses. Lleno de limón. Y le ponen, aquí va lo peculiar. Le ponen vinagre. Para que se vea un poquito más ácido. Si eres mexicano, su picante. Como bien decían esos güeyes mexicanos que nos encontramos. Comes básicamente por saciarte. Y es bueno. O sea, es como... ¿Cómo explicárselos? No es malo. No es un mal platillo. Solo... Solo es. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Vamos saliendo del Pop Minorities. Obviamente la comida fue una m*****. Intenté hablar con esos caballeros que están ahí sobre la comida de Londres y se negaron. ¿Por qué? Porque su comida es una basura. No estoy generalizando, cabe aclarar. Pero si tú vas a una ciudad y pruebas cuatro o tres lugares donde la comida es una m*****, pues en general es una m*****. Por más que haya gente que diga, Richie, ¿Hubieras ido a London Witchy Washington Tower Food Restaurant? Ahí es donde está la comida mejor. No, ni m*****. Tu comida tiene que ser buena en corto. Me voy decepcionado de este Fish and Chips. Pero conseguimos footage para el concierto de Yango Yango, mi grupo favorito. No los pudimos entrevistar, no se dejaron. Así que vamos a ver un poquito de las imágenes de Richie viendo a uno de sus grupos favoritos. Yango Yango. ¡Yango Yango! Voy a intentar hacer fist bump con la moto. Hazlo que se vaya. Dato curioso. Este me lo dijo mi novia Mónica. El logo de Chupa Chups, aunque no me crean, lo diseñó Salvador Dalí. No se los voy a decir yo, se los voy a decir Mónica a ustedes en 3, 2, 1. Pues Dalí hizo el logo porque el dueño de la empresa pues se estaba quedando como en quiebra. Entonces le dijo a su amigo que era Salvador Dalí que se le podía hacer un diseño. Entonces lo c**rón es que nadie sabe que en una paleta tienes una obra de arte de uno de los mejores pintores y artistas. Información que cura. Vamos un poco tarde al concierto. Lo logramos. El taxi llegó a tiempo. Nos encontramos dentro de Printworks, el lugar donde sucederá el concierto de una de mis bandas favoritas. ¡Yango! ¡Yango! Y bueno, el venue es bastante peculiar. Printworks, esto solía ser una imprenta, lo cual lo hace bastante diferente. Es un concepto hipster, vamos a decir hipster. Los londinenses no tendrán la mejor comida pero saben hacer arte. Miren el lugar. Y a continuación miren a este hermoso grupo tocar en vivo. Y aquí concluye esta misión de Ñaño en Extravaganza. En este concierto, terminando en este hermoso venue. Printworks, miren nomás que tirado están. Gracias por vernos. Sigan a Yango. Yango es una de mis bandas favoritas. Y si vienen a Londres ya saben, recomiéndense bien con sus restaurantes. ¿Salió bien? Ahí estás grabando. Hola, ¡Londres! ¡Londres p***! ¡Jajaja! ¡Jajaja!